Durante los primeros seis meses de 2014, las exportaciones extrarregionales registraron un crecimiento de 1.2% con respecto al último semestre del 2013, muy por debajo de lo reportado por las exportaciones intrarregionales, que fueron de 5.5%. Las exportaciones intrarregionales son las operaciones comerciales de venta de bienes que realiza un país de Centroamérica con las otras naciones de la región. Un apartado que, según el Monitor de Comercio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, colaboró para que la actividad comercial en Centroamérica mostrara una dinámica moderada de recuperación durante los primeros seis meses de este año. Así, el 28.5% de las exportaciones centroamericanas realizadas durante el primer semestre tuvieron como destino final el mercado intrarregional, mientras que en las importaciones regionales, el 14.2% tuvieron como procedencia el mercado interno de Centroamérica. Otro de los datos que destaca este Monitor de Comercio Regional es el papel que juega China como socio comercial de la región. Según la entidad, la nación asiática continúa su fase expansiva en los últimos años, al punto de que durante el primer semestre de 2014, el 9.2% de las importaciones provenientes de naciones fuera de la región tuvieron como lugar de procedencia la República Popular China, convirtiéndose en el segundo mercado foráneo solo por detrás de Estados Unidos.